en clases anteriores habíamos explicado en dónde queremos trabajar dónde nos gustaría trabajar a lo mejor dependiendo de que si es una empresa lucrativa o es una organización sin fines de lucro en la clase antepasada explicamos cuestiones de la legislación de las normas oficiales mexicanas de una jerarquía de leyes principalmente aún así el tema que queremos hoy abordar es un tema de derecho público a diferencia como del derecho laboral o el derecho civil que tiene que ver con cuestiones del derecho privado y el derecho público tiene una gran diferenciación entre el derecho privado entonces hoy por hoy tenemos que empezar a abordar temas de responsabilidad y diferentes conceptualizaciones en diferentes áreas porque al final de cuentas una persona que esté trabajando ya sea un profesional de la salud sea un abogado sea un agente de seguros en diversas profesiones tienen diferentes responsabilidades hoy por hoy existen diferentes tipos de responsabilidades y las que nos interesan abordar propiamente el día de hoy va a ser civil y penal de acuerdo porque quiero hacer esta diferenciación pero vamos a empezar poco a poco cuando estamos hablando de una responsabilidad civil me tomé el atrevimiento de colocar como una definición no y le voy a dar lectura que es propiamente es la responsabilidad civil es la obligación de resarcir un daño provocado por un incumplimiento resarcir quiere decir reparar como sinónimo de acuerdo pero cuando estamos hablando de la responsabilidad civil en cuestiones ya legales propiamente existen diferentes supuestos para poder reparar un daño si es decir generalmente cuando una persona llega a demandar por la vía civil lo que está buscando la primera persona y lo maneje como una regla general es que y es el supuesto número uno es reparar el daño no es decir vamos con pequeños ejemplos para que lo podamos entender generalmente yo tengo un teléfono no lo presto o por alguna extraña razón una persona me lo roba lo detienen y generalmente cómo se repararía el daño en primera instancia como lo indica la definición para reparar el daño es restablecer las cosas a su estado original si se puede reparar el objeto digamos que la obligación queda satisfecha si esa es la regla general pero qué pasa cuando el teléfono o el objeto o inclusive una persona no porque esto ya entendamos los en un plano médico legal también qué pasa cuando no se puede reparar el daño es decir cuál sería uno de los siguientes supuestos propiamente es sustituir el objeto tiene que ir como en esta relación tiene que ir en este orden y en esta lógica con la finalidad de que el día de mañana las cosas tengan un sentido primero hay que reparar el daño si no se puede reparar el daño entonces se puede sustituir pero qué pasa si no se puede sustituir el objeto a bueno entonces ya estamos hablando de un tercer supuesto que es dinero en pocas palabras de acuerdo entonces cuando estamos hablando de la obligación civil es que es la obligación de una persona de reparar o de resarcir un daño provocado por un incumplimiento no sé si me estoy explicando en pocas palabras lo que queremos enseñarles es que hay un orden hay una prelación y tiene que haber un sentido en algunas ocasiones las personas porque dicen es que yo ya quiero que me indemnice si se puede pero dependerá de qué estamos hablando si por ejemplo ya en el plano médico cuando estamos hablando de que una persona realizó una cirugía y a lo mejor han escuchado las noticias en ya sea en por internet o en las televisión televisoras o en la radio se indica que hubo una negligencia médica que un médico lamentablemente y esto pasa llevó a cabo una amputación de la pierna equivocada no ese es un ejemplo un ejemplo clarísimo de una negligencia médica sin embargo la persona que tiene que es la víctima en este caso el afectado tiene la puede solicitar la reparación del daño porque puede restablecer su pierna porque fue amputada no nos puede puede sustituirse tampoco se puede entonces lo correcto sería llevar a cabo la indemnización sí y en este caso cuando estamos hablando de la responsabilidad civil entendámoslo bien que esto ya es propiamente cuando se lleva ante una demanda ante los tribunales generalmente se tiene que demostrar si es una responsabilidad objetiva y subjetiva ahorita voy a ir con esos con esos términos en particular pero lo que me interesa es que recuerden estos dos conceptos además de la responsabilidad civil pueden ejercer una responsabilidad penal entendámoslo bien son diferentes áreas del derecho son diferentes materias por ende una persona puede ejercer diferentes acciones legales en diferentes en diferentes materias si puede llevarse a cabo una denuncia penal mientras está llevando un juicio civil si por supuesto que sí solamente que entre los dos juicios va a haber una correlación porque en el juicio cuando estamos hablando en materia civil propiamente y lo voy a resumir en una sola palabra dinero generalmente no 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 siempre es así pero la mayoría de las veces las personas quieren una indemnización quieren dinero sí y en el área penal lo que se busca es tipificar castigar la conducta son cosas muy diferentes y ahorita vamos a ir con el tema de los delitos enfocados al área de la de la medicina no pero también existen otro tipo de responsabilidades como la responsabilidad laboral imaginemos que el doctor propiamente está trabajando para una empresa tanto cuando digo empresa me refiero a privado oa lo mejor está trabajando para una dependencia de gobierno como un servidor público sí entonces el día de mañana pueden derivado de una negligencia de un mal actuar puede ser sancionado puede ser despedido justificadamente o inclusive si eres un servidor público propiamente la responsabilidad administrativa es la que le va a aplicar a esa persona por un incumplimiento y generalmente la sanción deriva en una inhabilitación o la suspensión del cargo no entre otras cuando digo entre otras estoy señalando por ejemplo la responsabilidad ambiental imaginemos que un médico ya sabemos que un cirujano o un hospital este o no nada más un hospital por ejemplo las noticias que están saliendo de manera recurrente no los los hoteles que están están poniendo en desagüe por propiamente aguas negras al mar no puede tener una responsabilidad ambiental sí por supuesto y aquí en el área de los médicos sabiendo que tenemos por ejemplo residuos biológico infecciosos y supongamos que los quiere depositar en un lago o en o en otros lados al final de cuentas pudiera el día de mañana tener una responsabilidad ambiental o sea existen diferentes tipos de responsabilidades y que es muy importante distinguir y matizar cuáles son cada una de ellas propiamente cuando estamos hablando del derecho penal y este es un tema muy interesante la verdad es que me tomé el atrevimiento de explicárselos de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla no porque en realidad es muy complejo es un tema bastante difícil de entender no soy experto en la materia penal sin embargo tengo que conocerla precisamente porque nosotros llevamos juicios de negligencia y mala práctica nuestro despacho propiamente no está llevando de manera oportuna o puntual lo que sería una denuncia penal sino que nos allegamos de otras personas que nos ayudan porque no es nuestra área de expertis como dicen no zapatero a tus zapatos pero bueno lo que queremos que ustedes entiendan es que en el derecho penal hay que entender principalmente tres cosas que se tiene que comprobar cuál es la intención y si es un delito grave en pocas palabras eso quiero que ustedes lo puedan comprender pero vamos pian pianito la intención qué quiere decir si la persona quiso hacer el daño o no quiso hacer el daño esto es algo muy importante porque dependiendo de estas palabras de la intención puede haber una disminución de la pena puede haber un excluyente de responsabilidad entre otras cuestiones es decir si quiso generar el daño o lo generó entonces se llama que es la intención es dolosa que quiere decir que es a propósito con intención o en su defecto si no lo quiso hacer pero generó el daño entonces es culposo si por eso a lo mejor ustedes pueden escuchar en las noticias que lamentablemente así son las noticias no se dice que hubo un homicidio culposo que quiere decir que la persona a lo mejor no quiso bueno mejor dicho la persona no quiso generar el daño pero aún así el fin se consiguió la persona murió porque fue atropellada no fue su intención atropellarlo pero murió entonces fue culposo a diferencia de que no sé si hace muchos años escucharon en las noticias de una persona que iba manejando sobre insurgentes y que un escuadrón de policías le hizo el alto para que le hicieran una prueba de alcoholímetro la persona se desvió aceleró y lamentablemente atropelló a un oficial y se fue estampar en una estatua de juan pablo segundo hace muchos años no en ese juicio se determinó que la persona tuvo la intención de escapar y que al final de cuentas había de sus actos y por ende fue condenado como un homicidio doloso de acuerdo porque su intención era escapar pero sabiendo de su de su conducta al final de cuentas generó un daño cuando estamos hablando de la intención evidentemente también tiene que ver con la palabra que es que sea un delito grave muchas veces no entendemos por qué una persona puede ir a la cárcel o puede o puede quedarse bajo caución es decir que pueda tener a lo mejor una fianza la regla es muy sencillo entonces quiero que lo aprendan a lo mejor pueden anotarlo eso que quiere decir que es la pena mínima más la pena máxima dividido entre dos si el resultado es igual a cinco o mayor se va a considerar como un delito grave y que implica que sea un delito grave pues bueno evidentemente la persona propiamente va a llevar el procedimiento tras las rejas es la realidad de acuerdo entonces vamos a empezar con las primeras tres cosas que les dije no la intención que se tiene que comprobar y si es un delito grave me voy a saltar un poco la presentación y me voy a ir hasta abajo y que se tiene que comprobar bueno mis estimados propiamente es un daño aquí nosotros ya estamos pasando por un proceso que de hecho la próxima clase trata de explicar cómo es un procedimiento tanto jurisdiccional no es decir ante un tribunal como la conamérica con la finalidad de que ustedes puedan entender cómo defenderse ahorita ya estamos llegando a la al punto clave en donde ya lamentablemente a la persona ya la condenaron ya la juzgaron porque porque le determinaron que generó un daño esto es muy importante si la persona generó un daño es muy probable que la la resolución la sentencia vaya en un sentido desfavorable para la persona aquí el detalle es que si nosotros empezamos a entender todas estas cuestiones médico legales estas cuestiones de delitos realmente hay que cuidar nuestra profesión para eso hay que tener muchos elementos de protección uno de ellos no estoy diciendo que sea lo mejor pero ayuda a esclarecer muchísimas cosas es un contrato de prestación de servicios con sentimientos informados expedientes clínicos y pareciera que soy muy repetitivo pero el es que cuando ya estamos en un juicio ya estamos en un procedimiento esos documentos son los que van a tener que presentar ante un juez y si ustedes no los trabajan correctamente si no se trabajan de una manera adecuada podrán tener el mejor contrato podrán tener la mejor información o la mejor asesoría pero si no trabajan sus documentos administrativos de nada va a servirles sí porque méxico es hasta hace poquito empezaron a implementarse los juicios orales no pero siguen sigue siendo méxico arcaico está en pañales en cuestiones en materia penal y también en materia civil no en materia civil los juicios no son orales tienes que demostrarlo con papelito sí entonces vamos a hacer un ejemplo miren voy a abrir lo que serían algunos es más son casi todos señalados conforme al código penal de la ciudad de méxico de acuerdo puedo utilizar el código civil perdón el código penal federal pero simplemente quise hacer una introspección en cuanto a la norma de la ciudad de méxico propiamente me voy a ir a un ejemplo ustedes a lo mejor igual y me contestan en el chat pero creen que el aborto es un delito grave es decir si una persona generará el aborto o la mujer que generó el aborto este es un delito grave puede ir a la cárcel piénsenlo en un momentito más lo vamos lo vamos a abordar no me gustaría que participaran ahí en el chat pero pero bueno entonces me voy a adelantar con el homicidio sí porque a final de cuentas esto es enfocado a la salud porque hay gente que puede provocar sí la muerte y eso también se puede llamar como ayuda o inducción al suicidio que son cosas diferentes porque porque cuando estamos hablando de homicidio es que es privar de la vida a otra persona ahí se consumió el acto es decir se privó de la vida mientras que en la ayuda o inducción al suicidio no se generó la muerte son conceptos diferentes de acuerdo entonces vamos a entender homicidio el tipo penal propiamente ya lo explicamos si es si lo hizo con dolo o lo hizo culposo cuál es la pena a bueno la pena mínima quiere decir que es ocho años por el delito de homicidio y la pena máxima 20 años entonces vámonos sencillo creen que se considera un delito grave si hacemos la pena mínima que es ocho años más la pena máxima más 20 años es igual a 28 entre 2 es igual a 14 es mayor a 5 o igual a 5 si por ende la persona que cometa un homicidio lamentablemente no va a tener una caución por ende va a tener la preso va a llevar la persona tras las rejas no va a llevar todo el procedimiento en prisión sí así es como ustedes pueden identificar si un delito es grave o no es grave y si no es grave entonces ustedes tienen la posibilidad de llevar a cabo un proceso judicial evidentemente mientras uno esté no esté privado de la de la libertad de acuerdo evidentemente hay excluyentes de responsabilidad como puede ser la defensa propia legítima defensa pero bueno también hay ciertas cosas que hay que considerar pero miren esto propiamente es lo que yo quiero mostrarles cuáles son los delitos que están enfocados a la salud el peligro de contagio hoy por hoy no sé si ustedes supieron pero bueno hubo un youtuber muy famoso creo que era si no mal recuerdo mal recuerdo era colombiano que sabiendo que tenía coronavirus se fue propiamente a comprar este cosas en un supermercado y lo juzgaron etcétera no puede se le puede acusar de peligro de contagio claro que sí porque el derecho penal es de orden público eso quiere decir que cualquier interesado puede hacer alguna acción alguna acción ilegal porque es en beneficio de la comunidad o de la población puede haber la omisión de cuidado entendámoslo muy bien existen personas que están enfocados al área de la salud y si una persona acude con el médico y le pide ayuda para este para recibir una atención médica y el prestador de servicios se niega entonces el día de mañana puede haber una omisión de cuidado pero aquí el detalle es que un contrato a lo mejor puede evitar que no haya una omisión de cuidado porque estamos buscando que haya una relación de paciente no relación médico paciente entre otras cuestiones lo voy a ir explicando poco a poco la manipulación genética la responsabilidad de directores no sé si han escuchado que en los hospitales a veces no quieren entregar lamentablemente el cuerpo de una persona o no quieren entregar el hijo porque no pagó porque no pagó la cesárea no pagó el parto no pueden hacer eso entonces existe una responsabilidad para los directores de los hospitales clínicas entre otras cuestiones ayuda o inducción al suicidio habrá médicos que puedan tener esta posición de una encrucijada no porque a lo mejor si ustedes están teniendo un paciente en en etapa terminal y si este paciente les está pidiendo ayuda para que pueda morir bien que eso se le llama la eutanasia hoy por hoy en méxico está prohibido no se puede llevar a cabo este tipo de actividades no de ayuda y evidentemente menos la inducción al suicidio por ende al final de cuentas está tipificado está castigado por la ley cuando no cuando no llevas a cabo informes médicos o forenses que básicamente son para los peritos en medicina forense suministro de medicamentos inapropiadas o nocivas el día de mañana si ustedes recetan un médico bueno proporcionan un medicamento caduco que puede ser considerado inapropiado el día de mañana los pueden denunciar esto es denunciar cuando digo denuncia lo estamos llevando por la vía penal recuérdenlo si esto no quiere decir que la persona pueda ir por la vía civil y demandar la reparación del daño que es propiamente dinero ya lo entendimos si abandono negación y práctica indebida del servicio médico o la reproducción asistida en inseminación artificial y esterilización forzada estos son los delitos que están enfocados a la salud pero miren fíjense cuando estamos hablando cuando estamos hablando de algunos delitos en particular lo que se busca es tipificar o castigar una conducta cuando estamos hablando de materia penal las personas pueden ser privados de la libertad y a esto yo me tomé el atrevimiento de explicárselos de una manera mucho más sencilla habrá delitos que les apliquen multas acorde a la UMA que quiere decir unidad de medida y actualización puede haber una inhabilitación esto que quiere decir que puede ser temporal o permanente y cuando estamos hablando de permanente es que podemos perder la licencia para ejercer como un profesionista esto es muy importante porque luego las personas y a mí me tocó representar un caso de esta naturaleza que una persona quiso aprovecharse quiso extorsionar a un a un a uno de nuestros clientes en donde tontamente mencionó es que yo te voy a hacer que pierdas tu licencia para ejercer como médico ok perfecto no tenemos problemas por esa parte no el detalle es que esta persona dijo que nos iba a demandar por la vía civil para que perdiéramos la licencia entendamos lo bien cuando estamos en la vía civil solamente se lleva a cabo la reparación la sustitución o el dinero la indemnización y solamente si te llegan a denunciar por la vía penal ahí sí ahí sí se puede llevar a cabo la pérdida de la licencia para ejercer como un profesionista entonces hay que ustedes ya con esta información pueden entender si la persona te quiere extorsionar o no porque solamente puedes perder la licencia para ejercer como un profesionista cuando te están demanda cuando te están denunciando por la vía penal no por la vía civil si esto es muy importante por eso al final de cuentas cuando estamos hablando de una habilita inhabilitación puede ser temporal o permanente puede haber evidentemente prisión pero siempre y cuando sea grave entendamos lo que hay también disminución de las penas si es decir si ustedes colaboran en apoyar o en denunciar cómplices etcétera bueno pues también aquí hay excluyentes de responsabilidad y una disminución de la pena pero esto mis estimados es una es una pequeña parte del derecho penal que tiene que abordar desde un enfoque médico legal si los médicos y ustedes les voy a les voy a dar un pequeño ejemplo no hoy por hoy entendamos que que tenemos un hospital porque hoy por hoy los hospitales también son responsables solidarios conforme a un criterio de la suprema corte de justicia de la nación para ser responsables sobre una situación hoy por hoy si nosotros los médicos no empezamos a justificar nuestro actuar médica vamos a tener podemos mejor dicho esa es la respuesta podemos tener una responsabilidad penal podemos tener una responsabilidad civil e imagínense si nosotros además de que tenemos una responsabilidad civil y somos servidores públicos podemos tener también una responsabilidad administrativa con la finalidad de que me inhabiliten como servidor público y que no vuelva a trabajar en el sector por 10 5 15 años o nunca más sí entonces los médicos o profesionales de la salud llámense odontólogos bariatri bariatras psicólogos psicología psiquiatría en cantidad de profesionales de la salud pueden tener diferentes tipos de delitos el detalle es que la manera en como nosotros estemos trabajando evidentemente va a ayudar a disminuir en la medida de lo posible una afectación o una denuncia en el ámbito penal no sé si les ha quedado un poquito claro el detalle es que ahorita voy a responder el tema del aborto porque en méxico en este caso está tipificado mi punto de vista es que no debiera ser tipificado ese es mi punto de vista sin embargo la legislación lo señala hoy por hoy ustedes creen que si es un delito grave bueno vamos a ver hoy por hoy el aborto está considerado en los en el artículo 144 al 148 propiamente y que establece que hay dos tipos de aborto el voluntario es más me gustaría ponerlo primero el voluntario y el forzado creo que el voluntario suena un poco lógico pero lo voy a explicar de todas maneras el voluntario quiere decir si la mujer propiamente lleva a cabo con un médico no lleva a cabo un médico para someterse a un aborto entonces la primera en la primera pena para la mujer es que se establece que hay una pena mínima de tres a seis meses y una multa de 100 a 300 días de trabajo comunitario propiamente si ustedes suman tres meses más seis meses que va a dar nueve meses dividido entre 2 4.5 meses por ende no es un delito grave no aquí pero eso es para la mujer que decidió someterse al aborto y hay una pena cuando al médico la realiza y su pena mínima es de un año y su pena máxima es de cuatro años por ende no es un delito grave ni tanto para la mujer ni tanto para el médico siempre y cuando sea voluntario sale cuando estamos hablando de un aborto forzoso eso que quiere decir que al que hiciera abortar a la mujer sin su consentimiento propiamente la pena mínima es de cinco años a ocho años a ocho años díganme si es un delito grave la respuesta es sí en este caso te establece un segundo supuesto que en el caso de que haya violencia y que hubiese sido sin el consentimiento de la mujer va a aumentar en vez de ser de cinco años como pena mínima va a ser de ocho años y de ocho años va a subir a diez años de acuerdo entonces en el primer supuesto de un aborto forzado es un delito grave fíjense es muy importante entender cómo se dan las circunstancias de acuerdo entonces propiamente este es un ejemplo que quise mostrarles con la finalidad de que puedan entender un poquito más cómo se lleva a cabo el cálculo que le llaman fórmula de media aritmética con la finalidad de determinar si un delito es grave y si la persona puede ir a presión o no puede ir a presión de acuerdo entonces esta es una manera de cómo visualizar o cómo entender las cuestiones penales desde un enfoque médico podemos tener lamentablemente muchísimos ejemplos hoy por hoy hay uno de ellos muy muy conocido que en lo personal pues medio me dio muchísimo interés conocerlo y he tenido el contacto de de ponerme con algunos abogados de si no mal recuerdo creo que era tabasco para conocer un caso de negligencia médica resulta que los médicos y enfermeros suministraron un medicamento caducado a unas personas que estaban teniendo hemodiálisis lamentablemente las personas que recibieron este tratamiento con este medicamento caduco fallecieron en primera instancia los familiares porque ahí están las noticias pueden buscarlo por internet si quieren en primera instancia los 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 familiares de las víctimas lamentablemente empezaron a ejercer una una presión en contra del director del hospital pero primera pregunta el director es responsable porque entendámoslo bien quiénes son quiénes 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 son los que suministran los medicamentos propiamente son los médicos son los médicos y los enfermeros pero decidieron enfocarse en el director y no en los médicos evidentemente tiene una responsabilidad civil e inclusive una responsabilidad penal el director del hospital e e inclusive yo pudiera decir que también hay una responsabilidad ambiental por el mismo hecho de que hay una hay medicamentos caducos y por ende puede también tener una denuncia de suministro de medicinas nocivas o inapropiadas si se determina que el director fue quien contrató eso y compró mejor dicho los medicamentos caducados pero a lo mejor él no lo él no lo él no lo generó a lo mejor la infraestructura porque no tenían la temperatura adecuada para para que los medicamentos tuvieran una regulación estable pudiera a lo mejor el ingeniero si es que hay un ingeniero en el hospital tener una responsabilidad pero propiamente quienes suministraron los medicamentos fueron los médicos y las enfermeras entonces propiamente tenemos que empezar a entender si lo quisieron hacer de mala fe o simplemente desconocían que el medicamento era caducado pero al final de cuentas el médico se tiene que percatar que el medicamento está caducado esa es la realidad entonces ahí es donde se empieza a jugar con demostrar cuál es la intención posiblemente posiblemente no se determine que sea doloso sin embargo va a ser culposo porque porque ya se generó un daño y el daño es la muerte y en este caso creen que pueda llevarse a cabo la reparación del daño por una vida no se puede se puede sustituir una vida no se puede por ende la única manera de llevar a cabo una acción legal por la vía civil para reparar el daño para reparar el daño es a través de una indemnización ¿sí? por eso es importante que ustedes conozcan todas las variables o las diferentes aristas que pueden existir en un procedimiento hay personas que te demandan por la vía civil y por la vía penal pero generalmente los buenos abogados determinan que hay una dualidad es decir, no me puedes juzgar mientras tanto exista otro procedimiento sin embargo, en la vía penal se llegara a demostrar que hay un daño y se comprobó con esa sentencia se puede utilizar para ir a la vía civil y demostrar que hubo un daño y si se demostró que hay un daño propiamente tú ya puedes ir casi casi directo a solicitar la indemnización porque ya hubo una autoridad que determinó que hubo un daño ¿sí? sin embargo, hay muchas variables hay muchísimos factores que juegan en un juicio por eso es importante que se puedan asesorar debidamente con personas capacitadas, con personas profesionales por eso nosotros, como lo mencionamos en un inicio no nos especializamos en derecho penal nuestra área es derecho civil, administrativo, mercantil, etcétera etcétera, etcétera pero el penal, nosotros nos allegamos de otros expertos porque nosotros alimentamos al área penal con la finalidad de demostrarle que el médico o la persona actuó de buena fe porque tenemos los documentos para comprobarlo cartas de consentimiento informado altas de paciente excluyentes de responsabilidad contrato de prestación de servicios recetas médicas ¿no? debidamente foliadas etcétera esto ayudará a disminuir evidentemente una contingencia yo lo iba a llamar laboral pero no, no iba a ser una contingencia laboral pero sí es una contingencia pasiva en donde realmente la persona está esperando a que la situación se pueda arreglar pero el detalle es que ya te está generando costos ya estás teniendo que pagar por un abogado y los juicios penales déjenme decirles que son muy caros muy caros ¿por qué? porque para empezar muchos abogados lamentablemente juegan con el miedo juegan con el temor y entonces estás casi casi dispuesto a pagar todo lo que sea necesario para no ir a prisión ¿no? y entonces juegan con el miedo juegan con las presiones pero creo que esta pequeña clasecita es una pequeña clase en lo personal puede puede darles un panorama mucho más mucho más claro mucho más sencillo para saber si el delito que los están acusando es un delito grave o no porque eso solamente lo saben los abogados no lo sabe la persona que lo acusan pero si ustedes tienen un poquito mayor de noción de saber si un delito es grave o no entonces pueden tener cierta tranquilidad y que a lo mejor el abogado no les está jugando chueco ¿sí? a lo mejor los están acusando por una no sé si eres un médico y te están acusando por un aborto voluntario ¿no? porque tú fuiste quien cometió el aborto porque tú ibas de buena fe bueno pues ya sabemos que para ese caso en particular tiene una pena mínima de un año y tres años se suman cuatro entre dos dos por ende es un delito no grave ¿puedes llevar tu proceso fuera de prisión? sí por supuesto ¿sí? entonces ya no juegan con ese miedo ya tienen conocimiento ya tienen buenas prácticas espero que con esta pequeña clase tengamos un poquito mayor de seguridad de confianza ¿no? de cómo se está llevando hoy por hoy la materia penal al final de cuentas se dice que la materia penal también es muy y lo voy a decir tal cual como es ¿no? que hay muchísima corrupción muchísima corrupción por ese lado nosotros no nos metemos a ello por ejemplo porque no nos gusta o en lo personal a mí no me gusta entonces hay muchísima corrupción entonces por eso decidimos alejarnos de esa área ¿no? y nos allegamos de otros especialistas que conocen del ramo y que son bastante loables ¿no? entonces esperemos que nunca se llegue a presentar esa situación pero creo que ya ustedes pueden tener un panorama mucho más amplio de la responsabilidad civil penal laboral administrativa ambiental ¿no? con la finalidad de conocer cuáles son los pasos porque ahorita ya lo mencioné en esta clase es como ya se determinó que hay un daño ¿por qué? se llegó a cometer alguno de estos delitos que se mencionan o que están presentes y pueden aplicar muchísimos más delitos esa es la realidad en este caso fíjense como un delito de aborto puede ser considerado como a lo mejor el aborto fue generado por un suministro por un medicamento que es inapropiado y que generó el aborto ¿no? entonces ya tienes dos delitos y además hay ciertas condiciones que te señala que el aborto para el feto si no mal recuerdo no es considerado todavía como una persona para efectos jurídicos sin embargo si tiene los derechos que consagran a la constitución como el derecho a la salud como a la vida entre otras cuestiones entonces hay muchos factores que pueden entrar en juego y por ende por un delito te pueden acusar por cuatro más por eso al final de cuentas las penas pueden aumentar ¿de acuerdo? por eso se pueden jugar con muchísimos factores pero eso dependerá de la habilidad del abogado para poder determinar cuál es el tipo penal y que encuadre propiamente en el tipo penal es decir te van a decir para aquellos que no conozcan qué es el tipo penal es para que se lleve a cabo o te denuncien por homicidio se tiene que considerar que una persona privó de la vida a otra pero si no se privó de la vida ah bueno entonces es tentativa de homicidio porque no se consiguió el objetivo o la situación que era privarle la vida a la persona ¿de acuerdo? entonces el tipo penal es que encuadre en lo que señale la ley no sé si me explico espero que sí entonces propiamente estos son los delitos que pueden estar enfocados al área de la salud médica ¿de acuerdo? no sé si tengan alguna pregunta comentario y entonces me gustaría abrir el micrófono de hecho Sandra hace muchos muchos años ella estuvo trabajando en despachos en materia penal ¿no? yo creo que a lo mejor ella pudiera responder algunas cuestiones mucho más específicas pero bueno la verdad es que ya han cambiado muchísimas cosas conforme han pasado los tiempos Blanca adelante te puedo dar la palabra hola gracias buenos días gracias por la invitación tengo la pregunta de el abuso sexual es como este daño o sea ¿se puede aplicar a esto? la respuesta es sí sí se puede porque muchas veces cuando estamos cuando estamos hablando de una atención médica principalmente y lo voy a enfocar al área de la salud ¿de acuerdo? muchas veces cuando se están llevando atenciones a personas menores de edad se establece que deben de haber un protocolo de actuación que deben de ser atendidos en frente o en presencia de sus padres tutores generalmente cuando no se lleva a cabo este tipo de protocolos es probable que a lo mejor la persona un profesional de la salud o equis pueda generar algún tipo de abuso o de violencia inclusive entonces por supuesto puede encuadrar en este tipo penal por supuesto muchas gracias de nada vamos a ver no sé si tengan alguna alguna duda alguna pregunta yo creo que es un tema bastante bastante complicado un poco ¿no? porque nosotros como ya lo había explicado en un inicio nosotros nos enfocamos desde un enfoque ya lo repetí perdón nosotros estamos apoyándonos con un despacho nosotros llevamos propiamente un procedimiento civil o administrativo ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ¿por qué? porque muchas veces la relación médico-paciente no resulta ser del todo favorable y por ende en la CONAMED se lleva un procedimiento administrativo entre paréntesis civil porque tenemos que presentar pruebas tenemos que documentar nuestro actuar médico y el documento que pone fin a ese procedimiento arbitral se llama laudo ese laudo se utiliza principalmente para acudir al Ministerio Público y determinar que hay un daño ¿no? o en su defecto si vamos por la vía civil la sentencia se utiliza para acudir al Ministerio Público y demostrar que ya hubo un daño y por ende se puede llevar a cabo la la sanción correspondiente en el área penal entonces son muchos muchísimos factores que entran en juego por ende al final de cuentas lo que he estado tratando de explicarles es que establezcan protocolos a lo mejor cuando digo protocolos no quiero decir que lo pongan todo por escrito y puedan decir ah miren vamos a hacer esto y esto y esto y esto y vamos a concluir con esto sería lo ideal pero la gente no lo hace entonces lamentablemente ese tipo de documentos pueden ayudar a evitar una 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 responsabilidad médica una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva entendámoslo bien cuando digo objetiva es que quiso hacerlo propiamente es dolo y la responsabilidad subjetiva es que no quiso generarle el daño sin embargo se generó por ende se dice que es culposo a eso nos referimos con la palabra responsabilidad objetiva y subjetiva un por ejemplo un profesionista que puede estar recetando un medicamento y a lo mejor el día de mañana ese medicamento que fue prescrito por el médico y generó una alergia o generó una situación adversa en la persona y a lo mejor falleció o tuvo que haber o a lo mejor se sometió a una cirugía entonces el médico puede tener una responsabilidad subjetiva ¿por qué? porque él fue quien recetó el medicamento quizás no era su intención generar una afectación en el cuerpo humano de la persona pero generó el daño y entonces un buen abogado va a decirle oye hiciste un estudio determinaste si tenía alguna patología o si tenía algún tipo de reacción alérgica por este medicamento tienes un interrogatorio por sistemas y aparatos y si el médico dice no es que yo no hice eso entonces ya no se vuelve subjetivo se vuelve objetivo porque no pudo demostrar lamentablemente que generó un daño ¿sí? entonces esa es la importancia disculpen por el perrito entendámoslo bien tiene que haber elementos para comprobar el actor médico si no hay una comprobación entonces lo más probable es que haya una negligencia médica y se le pueda determinar que hubo intención de lastimar a la persona y que generó el daño y por ende es más probable que la pena sea mayor ¿de acuerdo? este es el tema de hoy este es propiamente el tema número 4 que tiene que ver con la responsabilidad tanto civil como penal enfocado a las áreas de la salud médico penal espero que si no tienen alguna duda o alguna pregunta me gustaría que la pudieran compartir con la finalidad de que pudiéramos hacer un buen debate que hubiese una participación por parte de ustedes pero si no entonces básicamente yo estaría dando por concluido lo que sería esta pequeña plática porque realmente creo que me esforcé un poquito en mostrarles cómo cómo se representa el aspecto penal y cómo está ligado propiamente a un actuar de carácter civil y que los dos pueden converger que los dos pueden subsistir porque en uno te van a pedir que te castiguen por la conducta que realizaste y en otra es me vas a dar dinero por lo que hiciste propiamente porque la gente quiere eso cuando está llevando a cabo una denuncia una demanda busca una indemnización pero no para satisfacer una necesidad sino precisamente con la finalidad de que la persona no vuelva a cometer una situación de esta naturaleza pero la gente no demanda la gente no denuncia porque no cree en el ministerio público porque cree que es tardado porque al final de cuentas hay muchísima corrupción y por ende el proceso es muy tardado un procedimiento civil puede durar dos años un procedimiento penal puede durar tres cuatro años imagínense tener esta carga emocional durante cuatro años es pesado dime Blanca sí cuando ya está toda esta situación ya está estipulado ya se dio la pena la sentencia y ya ya se dice que se debe pagar la indemnización esta indemnización de la que se ha hablado entonces se se tiene que llevar por la vía civil es correcto es correcto para hacer el cobro de la indemnización así es puede ser puedes llevar a cabo el procedimiento por el área civil con la finalidad de solicitar la ejecución ok así se le conoce sí porque a lo mejor la persona ya fue condenada ¿no? a que deba de pagar y no te paga por eso lo tienes que llevar a cabo en la vía civil con la finalidad de forzar a que lleve a cabo la ejecución muchas gracias pues sí de hecho hicieron un comentario de que es muy tardado sí esa es la realidad ¿no? pero bueno cuando estamos hablando de un procedimiento arbitral déjenme comentarles es mucho más rápido que un procedimiento civil por eso lo que nosotros sugerimos o bueno yo en lo particular sugiero es que puedas tener lo que sería un contrato de prestación de servicios profesionales enfocado a tu salud enfocado al área de la salud o al área de tu expertise con la finalidad de que el paciente firme un acuerdo un compromiso arbitral con la finalidad de que se va a someter ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico eso ayuda muchísimo a que el proceso sea mucho más rápido más efectivo porque al final de cuentas estamos hablando de quienes las personas están dictaminando la problemática pueden ser médicos pueden ser abogados pueden ser ingenieros pueden ser diferentes áreas de expertise mientras que en un procedimiento civil jurisdiccional es un abogado a veces el abogado no difícilmente conoce de cuestiones médicas y se allega de peritos para darle su punto de vista pero al final de cuentas el juez va a resolver conforme a derecho es decir sin cumplir una norma o no mientras que en un arbitraje médico se va a determinar acorde a la Lex Artis Médica que quiere decir que tú estás utilizando propiamente literatura médica con la finalidad de allegarte y resolver una problemática una solución que puede ser muy buena opción entonces me comentan que Risen desistió de un caso por ser muy laborioso si esa es la realidad el problema es que depende de qué posiciones estamos hablando ¿no? porque también hay abogados que solamente dilatan los procesos y por dilatar el proceso te cobran y eso realmente no está bien entonces estamos hablando de que hay que encontrar en la medida de lo posible profesionales que también puedan ser lo más honestos posible es decir esto es lo que sucede y desde un inicio te estoy advirtiendo y te estoy informando que puede tardar un año dos años tres años y creo que eso también te da la seguridad pero al final de cuentas las personas desconocen un procedimiento penal y por ende les entra el miedo les entra la confusión les entra muchísima presión y entonces no empiezan a trabajar correctamente entonces no se trata no se trata de asustarlos se trata de que el día de mañana empecemos a generar mejores prácticas médicas porque eso es lo que he estado mencionando desde hace clases anteriores con la finalidad de mejorar un actuar médico ¿no? si ustedes estuvieran en Estados Unidos forzosamente muchos de ustedes tendrían que tener una certificación para poder seguir operando y si ustedes no acreditan esa certificación no pueden seguir operando se ha vuelto mucho más especializado el área de la salud y por ende también se ha vuelto muy privilegiado porque no cualquiera puede ser médico ¿no? en este caso por ejemplo en Estados Unidos un odontólogo tiene que ser médico forzosamente para tener la especialidad de odontología aquí en México no aquí tenemos la subespecialidad de ir directamente a la rama de estomatología y no ser un médico cirujano entonces hay diferencias abismales y que en Estados Unidos tienen contratos por todo en México no ustedes van con un odontólogo o van con un psiquiatra o van con un psicólogo o van con un médico bariatra o como yo lamentablemente tuve una ruptura de ligamento cruzado anterior fui con un ortopedista se le lleve a cabo una cirugía de reconstrucción de ligamento y los primeros doctores que yo vi nunca me dieron un consentimiento informado nada por escrito si me dijeron y me explicaron ah mira esto te pasó bla 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 pero nada más y si hubiera salido algo mal pues por ende evidentemente no me traté con ese doctor ¿no? sino hasta que pude encontrar con una persona que realmente cumpliera con mis expectativas con mis necesidades como abogado evidentemente ¿no? pero la gente no lo sabe entonces empecemos a trabajar de una manera mucho más clara y limpia ¿no? y cuando digo clara es acorde a las leyes también porque ya lo mencioné en la clase pasada el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento entonces es necesario de preferencia tener documentos que avalen tu práctica médica entonces yo creo que con eso pudiéramos concluir la clase del día de hoy no sé si además Marisela Esther Juan Mejía Irma tengan alguna una pregunta Luis Ángel tiene una pregunta sí hola buenos días bueno estoy esperando mucho todavía el tema de los consentimientos informados pero precisamente ahorita que revisaba el esquema que presentabas cuando se habla de negar el servicio y por ejemplo todavía no hay un consentimiento informado todavía no hay como ningún documento que avale una relación médico-paciente usualmente puede ser por diversas situaciones cuestiones ajenas no sé hay como formas específicas o aspectos ya tipificados en cuanto a cómo sí se está negando o cómo no podría considerarse la negación en un servicio en este caso realmente quien tendría que comprobar que si tú negaste o no el servicio tienes que demostrarlo tú pero la pregunta es cómo lo demostrarías te hago esa pregunta cómo lo demostrarías por ejemplo usualmente al menos desde mi práctica clínica yo siempre procuro que todo el contacto sea por escrito o sea casi no hay informes ni seguimientos por llamada entonces usualmente en los whatsapps queda como muy claro el qué requerimos para poder agendar una consulta cuando por cuestiones de agenda no hay disponibilidad como inmediata y pues siempre hay como la alternativa de si no es posible o es urgente o es una situación que requiere de atención inmediata les doy la alternativa de canalizarlos con un par de colaboradores que pueden tener disponibilidad o otras instituciones incluso que cuando por cuestiones económicas tienen más facilidad de poderlo recibir ok mira en parte yo iniciaría con lo siguiente en algunas ocasiones para empezar la gente no tiene documentos para comprobar esta relación médico-paciente entonces generalmente la denuncia puede ir o la queja puede ir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Comisión Nacional de Derechos Humanos entre otras entonces las leyes te establecen la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en México te dice que tú puedes negar un servicio una prestación de un servicio siempre y cuando te sustentes con bases éticas con bases científicas entre otras no es lo mismo decir oye no tengo el caso clínico sobrepasa mi habilidad y por ende te canalizo ¿me explicó? pero generalmente no lo ponen por escrito el contrato que generalmente yo sugiero es donde yo si establezco esas cuestiones puntuales que para poderse determinar que hay una relación entre el médico y el paciente tiene que haber por medio forzosamente un contrato de prestación de servicios entonces yo de antemano no lo estoy volviendo discriminatorio le estoy dando el derecho de que elija que se atienda conmigo porque acorde a los derechos del paciente tiene la posibilidad de tener una segunda opinión pero si se quiere atender conmigo yo ya estoy generando esta relación por ende si el día de mañana la situación una persona se presenta y porque te digo que abiertamente que a mi familia le hicieron esto se quiso se quiso aprovechar una persona diciendo oye pues atiéndeme no es previa cita ah bueno pues te voy a denunciar así así empezó el problema y si hizo la denuncia adelante nosotros comprobamos un manual de organización de procedimientos o el contrato y le dije oye esta persona se le informó que tiene que firmar un contrato no lo quiso hacer entonces no tiene una relación conmigo entonces hay maneras de zafarse pero la manera de cómo lo puedas justificar ese es ese es el día de mañana ese es el talón de Aquiles al final de cuentas muchas personas no tienen cómo comprobar esta relación jurídica y a lo mejor no necesitan comprobar que tienen un documento porque cuando tú vas a una autoridad a ellos no les importa porque tienes que tú demostrarlo esa es la realidad el médico es quien tiene la obligación de demostrarlo no el paciente porque tú eres el que tiene la información tú eres el que tiene el expediente clínico tú eres el que recaba la información es la realidad el paciente usualmente no tiene contrato de prestación de servicios no le entregas el expediente clínico porque además el expediente clínico es del profesional de la salud no es del paciente y lo único que tú le pudieras entregar sería un informe médico es diferente entonces aquí esa es una forma de poder ayudar a mejorar la práctica profesional a justificar que no fue una negación del servicio ¿me explico? o en su defecto cuando la persona acude contigo y de repente ves que el caso clínico te sobrepasa ya lo mencionamos lo canalizas porque eso sería lo ético porque a lo mejor no tienes los conocimientos y la práctica con la finalidad de abordar el caso clínico y a lo mejor generarías un daño y el día de mañana tú puedes tener un delito que es omisión de cuidado que puede ser también práctica indebida del servicio médico y por ende ya te cayó de antemano la voladora ¿no? como dicen de nada entonces entendámoslo podemos mejorar podemos implementar nuevas medidas no se trata de generar formatos formatos y formatos esa es la realidad sin embargo hay que estructurarlos de tal manera que pueda ser como un efecto dominó que tengas debidamente tus documentos que puedan avalar la relación médico-paciente que puedas tener propiamente tus consentimientos informados pero que al final de cuentas todos los profesionales tienen la obligación de trabajarlo no es el abogado es el profesional de la salud de consentimiento informado lamentablemente muchos creen que un consentimiento informado por el tener el título de consentimiento informado ya es uno de ellos y no es cierto tienen requisitos acorde a la norma oficial del expediente clínico entre otros ¿no? entonces se busca explicar los riesgos beneficios el tratamiento llevar a cabo una descripción del procedimiento o del acto autorizado entre otros con la finalidad de que la persona tome una decisión consciente valorada de manera clara y oportuna yo en lo personal con el médico con el con el primer médico que me revisó el ligamento cruzado me dijo sí, sí, sí necesito forzosamente la operación porque si no y te empiezan a infundir miedo y yo sí dije ya no vuelvo a jugar fútbol yo es miedo entonces no, no, no al final de cuentas tener la posibilidad de ir con profesionales que te puedan informar de manera verbal como siempre pero también por escrito te puede ayudar y tener una mayor mayor tranquilidad porque al final de cuentas son pocas personas que se toman el tiempo de darte este plus ¿no? y plus me refiero a que debe estar indicado por la ley o sea no es un plus es porque la ley lo indica pero bueno el hecho de que ya te lo muestren y los pacientes se sacan de onda y se quedan oye jamás en mi vida me habían dicho de esto y pues no no me gusta bueno es un proceso de enseñanza es un proceso de promoción de la salud con base en las leyes con la finalidad de que la persona entienda de que tiene derechos y obligaciones evidentemente entonces yo creo que eso les puede les puede ayudar muchísimo a que mejoren su práctica les va a dar renombre les va a dar este de las personas que yo he tenido la oportunidad de trabajar y que han implementado contratos y que han ajustado su expediente clínico conmigo o con el despacho propiamente les puedo decir que han quedado muy satisfechos y que el día de hoy han evitado personas que pudieran tener a lo mejor algún conflicto porque ustedes ya establecen las reglas del juego y si la persona quiere adelante si no pues bueno que no se atienda muchos dirían que bueno pues a lo mejor es que estoy perdiendo pacientes pues sí a lo mejor sí ustedes lo valorarán pero de antemano ya es un pequeño filtro para saber que la persona no te va a salir con jugadas chuecas porque tú estás siendo muy claro en la manera de cómo vas a actuar no es lo mismo que digas en el contrato voy a hacer A y hagas B o sea tiene que haber una congruencia entre lo que estés haciendo y lo que estés promocionando y lo que estés vendiendo como profesionista entonces yo creo que todos estos aspectos le pueden pegar a cualquier área de la salud todos estos delitos solamente que pueden ver diferentes variables entonces pero de antemano les puse como 2, 4, 6, 8, 10 12 delitos enfocados a la salud independientemente de otros como lo del abuso abuso sexual violencia claro que sí por supuesto entonces si ustedes manejan terapias de manera individual para un menor pues no o sea no se trata de tener al menor solo con el profesionista tiene que haber ciertos límites en donde tenga que estar el padre a lo mejor en la sala de espera con la puerta abierta ¿no? para escuchar que lo que esté sucediendo y que no esté aislado y de manera sola entonces todas esas cuestiones se busca evitar con la finalidad de que el día de mañana no puedan ser sujetos de una responsabilidad penal dudas o comentarios más ¿cuándo es la clase del consentimiento informado? uy pues son faltaría la próxima clase es propiamente procedimiento arbitral después del procedimiento arbitral ya estaría hablando del consentimiento informado entonces faltarían dos clases esa es la realidad no sé si tengan alguna duda o algún otro comentario mis estimados tengo lamentablemente lamentablemente me gustaría que me pudieran poner nuevamente el correo electrónico para aquellos que no recibieron la información lo que pasa es que Alejandro no me pudo pasar el chat con la información porque este no es mi usuario evidentemente entonces no tuve acceso a los correos electrónicos con la finalidad de que pueda compartirles los los pdf o los mapas mentales que he elaborado entonces si quieren que se los reenvíe por favor escríbame al chat para que le pueda tomar una fotografía para que no me vuelva a suceder lo mismo y este y les pueda compartir los chat y la información ¿de acuerdo? gracias HP Rizan gracias Rocío ahorita ahorita ya le estoy tomando fotografía para principalmente ya hacérselos llegar espero que les haya gustado la clase espero que haya sido de su interés es una pequeña embaradita de información la verdad es un poco complicado pero bueno esperemos que haya sido muy claro que haya sido de manera entendida y de una forma visual mucho más más clara lamentablemente cuando hablamos de derecho nos remitimos a los artículos y suele ser muy aburrido entonces creo que estos mapas mentales en lo personal me han ayudado muchísimo a transmitir ideas mucho más claras y mucho más sencillas a las personas que quieren entender cuestiones médico-legales no sé si tengan alguna otra duda o comentario no pues sí Rocío la verdad es que la información no la conocen porque lamentablemente desde las universidades ni siquiera te lo enseñan no dan una materia de aspectos de medicina legal o cuestiones médico-legales la única la única universidad que he conocido que da una materia en el sexto y séptimo semestre de cuestiones de aspectos médico-legales es la facultad mexicana de medicina de la SAE y en la UNAM se otorga de manera optativa fíjate aquí eso en la en la SAE es obligatoria entonces sí es lamentable que muchos profesionistas lamentablemente tengan que conocer de estas situaciones a lo mejor a través de una mala experiencia entonces eso es lo que sucede pero bueno si no hay nada más que agregar mis estimados pues nuevamente les agradezco muchísimo su presencia su participación en lo personal muchas gracias y queremos que puedan ir mejorando poco a poco ¿no? al contrario muchas gracias Ana te lo agradezco y pues si no hay nada más que agregar Luis ¿quieres agregar algo más? creo que todavía veo la manita ah no ok al contrario pues muchas gracias les agradezco muchísimo y pues entonces nos vemos el próximo lunes a la misma hora por favor cuídense mucho que tengan una bonita tarde chau Gracias por ver el video.